Todos nos corrompemos de una forma u otra. Por favor, dígale a su hijo que se entregue. ¿Qué tranza? ¿Le vas a entrar al bisne o no, Ñero? Hay mucha lana. Mire, carnal, el bisne llega a usted solito. Usted, nomás a uno. Le limpia los bislitos y a los otros les vende motita. Hay alta lana, carnal. Pero me tienes que contar una historia en donde se vea lo jodida que está la gente en el gobierno. Conmigo puedes ganar mucha plata. Sabemos que su esposo fue asesinado de una manera muy dramática. Le rompieron el cuello y le metieron ocho balazos. Pues no que muy chingones. Tu único pecado fue... decir la verdad. ¿Eh? ¿Qué? Esto está perfecto. Acuérdese que el que no muestra, no vende. ¿Qué? 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 Usted, está perfecto. ¿Vale?